muy buenas chavales como estamos hoy os traigo un nuevo vídeo al canal en el que me metió para el desierto explorar un poquito y bueno pues estaba buscando al dead world y no lo he encontrado al final lo encontrado por allá está porque te he guardado y luego cerró la aplicación y bueno el caso es que es un bicho bastante jodido y otra cosa de ellas es que ahora mismo lo vamos a tener que enfrentar y pues nos vamos a equipar armas también se me ha olvidado la fallaba hasta el biblioteco aquí igual lo utilizamos vamos a poner a todos si van agresivo yo que sé si no vamos a poner aquí en esta piel y vamos a ver si salen siguen no un trabajo esto puede ser algo peligroso pero bueno espero que salgan igual se ha bugueado algo no sé por aquí ya estaba por aquí debería salir no es eso este es el arma dime que es esto no está oye que pasa aquí pues que de momento estaba y me venía a tocar los cojones macho joder tío es increíble es es que es increíble si estaba aquí tío y posiblemente sería eso si es que pero no sé ya no sale a la jodete a buscar uno es increíble tío pero si estaba yo hace un momento que lo tenía ahí viéndolo tío como haya asomado a la cabeza que le había pegado a uno tío que asco que asco dios mío oye sabes que te voy a tomar por culo lo voy a spawner al final hostia pero que es que vosotros no sabéis todo el tiempo que me he tirado para encontrarlo es que para que encima lo pare un momento le da a esta coja me pongo a hacer un que no que no que no que lo va a exponer y ya está ya algún día cuando me lo encuentre en directo es que sea en directo porque madre mía en gameplay un poco difícil son 10 minutos o 15 de lo que son cago en dios tío pero 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 como me puede hacer esto los de wilkart tío o sea lo encuentro y se va lo encuentro y se va tú ala pues oye ala lo voy a spawnear el culo mi dios que es esto pues que es esto que estafador es este juego madre mía tío que estafador que asco tío pero que no tío que no que estaba ahí hace un momento joder están vacilando a mi hombre este juego pero eso es como siempre tío todos los juegos me vacilan a mi siempre no haciendo un amplio haciendo un amplio todos los cojones tú me pongo a buscar al de este al de este y que no salía y no salía y al final lo encuentro, lo doy al estar me pongo a hacer el gameplay vengo aquí y ni Dios pues yo ahora tengo más huevos que ninguno de spawnearlo y matarlo y conseguir el cuerno, que para algo lo quiero para tamear a la mantis yo tengo más huevos que todos así de claro si esto pues corre y se queda todo bugueado el pavo se queda todo bugueado tío puta lanza llama chaval ojito eh muere muere madre mía hostias eh hostias pues el lanza llama revienta eh eh tanto te costaba así hombre cago en la leche tío es que no puede ser hombre no puede ser tan difícil costaba que saliera a ver me voy a poner ahora el alfa vamos a probar el alfa a ver como mega creo que era ¿no? si me imagino que serían mega primero me voy a poner por así decirlo toda la armadura porque porque os gusta mi armadura ¿eh? empiezas a tener hambre tío empiezas a tener hambre es mala mi armadura ¿eh chavales? ahora mismo no se ve mucho pero bueno bueno vamos a sonar al alfa ¿eh? y lo derrotaremos corre 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 ¡buah chaval! me cago en Dios que pedazo de bicho esto no no le he pegado ¿o qué? vamos mierda me los ha matado oye pues va con este bicho pues me los va a matar a todos ¿o qué? ¿de qué va? ¿de qué va tío? si se lo quita tres cintos y poco a ver que quita ¿eh? es un alfa ¿eh? no lo había pensado bien ¿eh? el único que así que le puede aguantar es el raptor alfa por favor que aguanten que aguanten porque madre mía como muere el morillatos ¡oh! casco de mantícola ¡oh! pero pobre purlovia chaval lo han matado tío pues el morillatos tenía mucha vida ¿eh? el dragón espinoso el raptor alfa pues ha tenido que estar jodido pues no ya te digo entonces ahora ahora ha sido al revés el que se ha comido la hostia ha sido el purlovia a ver que fuerte el casco de mantícola ¡buah! el traje completo una así ahora sí chamares esto es el traje completo y lo demás son tonterías ¡qué guapo tío! pues no lo sabía que el casco de la mantícola te lo daba el dead war alfa ¿eh? hostia pero aún así yo pienso que aún así yo pienso que el dead war alfa no, bueno miento ¿eh? no digo nada digo que yo pensaba que la mantícola era la que te iba a dar todo el traje por así decirlo el completo ¿eh? con con la skin y todo de la mantícola de la cabeza para que te salga siempre pero no ahora me acabo de dar cuenta que solo te lo da te lo da el dead war alfa bueno gente pues este iba a ser el gameplay una pena que no me no me lo había encontrado hubiera sido más épico a ver me lo he encontrado pero si se va o desaparece o historias en vinagre que no sé qué coño habrá pasado porque yo estaba ahí y yo estaba aquí y la que había pegado una tan boa de esa que la había matado y digo bueno pues voy a darle el start para que como es un host local se me ha acabado el plus y todo y pues no tenía nada por así decirlo no sé iba a escapar porque no era online no se puede mover esto que otros cojones en lo que he ido yo se me ha movido se me habrá ido muy desgraciado pero bueno lo que hay gente el caso es que lo hemos derrotado a la pequeña y al alfa y el alfa me he dado cuenta que eso es lo bueno eso es lo bueno pues bueno gente espero que os haya gustado el vídeo darle a like si os ha gustado y suscribiros al canal para más vídeos y posiblemente cuando bueno posiblemente no lo haré y si mi conexión me permite y todo pues subiré me iré a un servidor pvp que ya estuve jugando en uno pero de guiris y pues oye que quieres que te diga no me hizo mucha gracia porque era por una cosa era por los admin si no se que no se cuanto que tu no puedes hacer esto y luego te raidean a ti y te tienes que joder si luego les raideas tu a ellos y porque no es domingo no se puede raidear pues no bueno gente pues lo he dicho si sabéis algún servidor pvp de island scorched porque de center no ya he jugado y no me gusta mucho está bien el mapa pero bueno